Bienvenidos a Te lo Cuento, y los participantes de la Casa de los Famosos activaron sus campañas, donde cada logo refleja sus cualidades. Todos se sienten muy felices, pues ya llega la etapa final, y que han demostrado lo mejor que tienen. Lo cierto es que muchos de los seguidores de la Casa de los Famosos manifiestan que ya tienen claro quién es su ganador. Y según las estadísticas, el que va de número uno es Julián Trujillo. Pues estos solo son algunos comentarios que hay en algunas redes sociales.